Hola, hola. Ya que este jueves no pudimos entregar ya la respuesta de la prueba semanal por la prueba que tuvimos o el examen para los de primero y segundo, dentro del cual algunos habrán encontrado la grata sorpresa de que se repitieron más de una pregunta y otros se deben estar arrepintiendo de no haber puesto un poco más de atención en este segmento de formación que les entregamos. Aquí están las respuestas prometidas en formato video tal como lo hemos hecho otras veces. La primera pregunta está enfocada a la clase que hicimos hace poco acerca del lactato y el uso del lactato tanto en sepsis como en otras cosas. Mortalidad del láctico, o sea mortalidad en un paciente séptico pero normotenso que está con láctico sobre 4 milimoles por litro o más de 36 miligramos por decilitro. Recuerden que este es el paciente que dentro de la literatura antigua, antes de las nuevas definiciones de sepsis 3, ya clasificada como shock séptico. Ahora, es un paciente que no tiene hipotensión pero sí tiene niveles de lactato que nos evidencian gran hipopercusión. Justamente dentro de la respuesta en este caso es 30%. Ahí, si es que tienen alguna duda, pueden revisar nuevamente los videos que tenemos dentro de la parte 2 que está dividido en dos videos, habla justamente acerca de la mortalidad del lactato como predictor de mortalidad. Acuérdense que un paciente hipotenso con lactato normal tiene mortalidades similares o menores a un 30% y el paciente con lactato sobre 4 tiene mortalidad de 30% sin que está normotenso. O sea, es una situación extremadamente grave. Aquí el 46% tuvo buena la respuesta pese a que habíamos tenido la clase hace poco, así que mucho ojo. La siguiente iba dentro de lo mismo, mortalidad de los pacientes en shock séptico que no presentan clearance de lactato pese a una reanimación adecuada. Acuérdense que clearance es la palabra en inglés de depuración, significa que estamos eliminando algo. Por lo tanto, cuando hablamos de clearance de láctico, hablamos de la disminución de láctico cuando tomamos dos muestras, con la primera inicial cuando se presenta el paciente y la segunda a la hora, dos horas, seis horas. Cuánto disminuye es justamente a lo que nos referimos con clearance. El clearance está directamente asociado con sobrevía. Mientras más clearance, mejor para el paciente. Y este se asocia justamente a nuestra reanimación. Por lo tanto, es importante saber y tener como elemento de alarma. Si es que el paciente no está barriendo láctico, no está mejorando el valor del lactato, estamos mal. Sea que tenemos otra causa dando vuelta o que nuestra reanimación es insuficiente. Aquí, la gran mayoría, más del 90%, tuvo la respuesta correcta. Un paciente que está en shock séptico y no tiene clearance de lactato, su mortalidad es más de 40%. Pacientes en shock séptico que tienen buen clearance de lactato, las mortalidades disminuyen bastante. Disminuyen bajo 20, bajo 10%, según las series. Mientras si no hay clearance, tenemos, dependiendo las series, más de 40, más de 50, más de 60% de mortalidad. Importante dato a saber. La siguiente pregunta se relacionaba a la pregunta del caso clínico de gases y ácido base de la semana anterior. Justamente aquí era una pregunta teórica de cuáles son las alteraciones crónicas esperables en los gases de un paciente que tiene patología respiratoria obstructiva y restrictiva de forma respectiva. Aquí me sorprendió la verdad, hubo, la mayoría la tuvo correcta. Justamente la respuesta era que los pacientes con patología obstructiva en general tienen una acidosis respiratoria crónica que se encuentra compensada desde el punto de vista metabólico. Mientras que los pacientes con patología restrictiva tienen una alcalosis respiratoria crónica, o sea, porque están barriendo mucho CO2 de forma continua y asimismo están compensados por la parte metabólica. Ahora, 60%, sí, la mayoría la tuvo bueno, pero habíamos conversado de este tema recién. Por lo tanto, mucho ojo es un tema que al parecer un 40% de los que respondieron o un 40% de todo deben ir a revisarlo. La fisiopatología pulmonar, la fisiopatología de la ventilación y la fisiopatología de las patologías respiratorias. Es bastante importante tenerlo al tanto para poder interpretar nuestros resultados. La siguiente pregunta era acerca de un paciente que está en ventilación mecánica invasiva, que justamente lo tenemos con presión soporte y está con gatillo espontáneo. Es un paciente probablemente que está saliendo de un periodo de ventilación y estamos tal vez haciendo una, estamos en el proceso de weaning. Lo tenemos con PIP de 4 y la pregunta va enfocada a este paciente, que la verdad es que está respirando prácticamente solo. ¿Cuánto requiere de presión un soporte para compensar la resistencia impuesta por el tubo y el circuito? Acuérdense que un paciente que está respirando de forma normal genera esfuerzo respiratorio para generar las presiones negativas que llevan el aire hacia el pulmón, pero un paciente que lo tengo con un tubo orotraqueal, eso le aumenta la resistencia y por lo tanto ese paciente solo por tener un tubo orotraqueal va a tener que hacer más esfuerzo para poder ventilar de forma espontánea. Y más aún, si lo tengo conectado a todas las cañerías y tubos del circuito del ventilador mecánico, más todas las válvulas que eso incluye, justamente es aún mayor la resistencia y el esfuerzo que va a necesitar hacer el paciente para movilizar el aire, ya que va a tener que vencer la resistencia del circuito. Para esto, en general, para compensarlo, yo le doy algo de presión soporte. La pregunta estaba algo tramposa, ya que la respuesta, las alternativas eran 4 a 8, 8 a 12 y las otras que eran muy altas, que no iban en lo correcto. Más del 50% tuvo las respuestas correctas, ya que 32% respondió de 4 a 8 y 53% respondió de 8 a 12. La verdad es que los números no son exactos, depende de quién están estiradas, estén las mangueras del corrugado, depende cuál sea el tamaño del tubo, si es más grande o si es más grueso, justamente el tubo genera menos resistencia, así es más delgado. Pero en general, uno habla de valores de 6 a 10, 6 a 12 centímetros de agua, justamente para compensar la resistencia del tubo y el circuito. Y por eso les digo que era un poco tramposa, ya que el primer valor de 4 a 8 incluía el corte de 6 y de 8 a 12 incluía el valor más alto. A fin, esto era con el objetivo de que pensaran y se rebuscaron un poco. El 14% que puso de 12 a 16, la verdad es que no. Ahí ya le están dando soporte adicional, no solo le están dando el soporte necesario para compensar la resistencia del tubo y el circuito. La siguiente pregunta habla acerca de cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que beneficia al paciente en EPA, cardiogénico principalmente, cuando usamos el BIPAP. El BIPAP es una herramienta que utilizamos todos los días en nuestro servicio de urgencia. Debemos saber manejarla a diestra y siniestra, es una herramienta que puede salvar la vida de nuestro paciente y en muchos casos evitar llegar a tener un paciente en ventilación mecánica. Y dentro de todo aquí, sí, la mayoría tuvo la respuesta correcta, pero en verdad las respuestas estuvieron por todos lados. La respuesta correcta es la segunda. Justamente el efecto beneficioso es la disminución de la precarga que se genera mediante, o sea, perdón, la primera. Y de hecho, perdón, el 25% nada más tuvo la respuesta correcta. La respuesta correcta es eso, lo que hace el BIPAP y el efecto mayor que genera el beneficio en el EPA es disminuir la precarga mediante el EPA. Acuérdense que el EPA es equivalente al PIB y eso es lo que me permite disminuir la precarga. Acuérdense que para redistribuir el volumen en los pacientes con edema pulmonar agudo o cardiogénico, uno de nuestros primeros targets es disminuir la precarga. Es lo mismo que hacemos con la nitroglicerina y el BIPAP nos permite complementar este efecto. Aquí hay varios que pusieron el 42% respondió que era disminuir la precarga mediante el EPA. Acuérdense que eso no es correcto. Justamente cuando el paciente ventila, si yo le doy presión positiva, igual durante la expiración no estoy generando un aumento de presión real intratorácica, por lo tanto, eso no me genera una disminución de la precarga. Y en ventilación invasiva, que es distinta a la ventilación no invasiva, al darle la presión positiva, sí aumento la presión intratorácica, lo cual disminuye un poco la precarga, pero esto es fluctuante. Acuérdense que le doy presión y después el paciente expira, por lo tanto, ahí vuelve a aumentar la precarga. Por lo tanto, es un mecanismo fluctuante. Que disminuye, aumenta presión intratorácica, que le disminuye, aumenta, disminuye. Por lo tanto, disminuye precarga, aumenta precarga. Disminuye precarga, aumenta precarga. Por lo tanto, eso no va a generar el efecto sobre la precarga, el efecto continuo que necesito para disminuirla, sino que va a estar solo fluctuando. La que la mantiene disminuida, la precarga, es el PIP o la presión o el EPAP en el PIPAP. Por lo tanto, mucho ojo, la mayoría tuvo la respuesta, estuvo incorrecto en esta pregunta, 75% se equivocaron. Debemos repasar nuevamente, como les decía, la fisiología respiratoria, la fisiopatología de las patologías respiratorias y deben ir a revisar también dentro de esto, entendiendo las primeras partes, revisar todo lo que es la fisiología y fisiopatología de la presión, de la ventilación no invasiva e invasiva. La siguiente pregunta era un caso de un paciente de 40 años que llevaba 24 horas con compromiso del estado general, estaba subfebril, con sensación de palpitaciones, probablemente cursando alguna virosis, alguna infección inicial, con un aumento de demanda. Y se le mostraba el siguiente electrocardiograma y se les pedía analizarlo obteniendo esos datos. Aquí tenemos el electrocardiograma. El electrocardiograma es un electrocardiograma que nos muestra una taquicardia que va a 120-150 por minuto. Dentro de nuestro enfrentamiento clásico y simple de las taquicardias, vemos el primer paso si es una taquicardia de complejo ancho o estrecho. Y acá claramente, si nos vamos a analizar los QRS, son QRS que todos se ven bastante estrechos, no hay QRS anchos. Por lo tanto, paso 1 es una taquicardia de complejo estrecho. Luego de eso vamos a analizar si es regular o irregular. Y para eso, la mayoría de las veces lo podemos ver a simple vista, pero eventualmente puede ser un poquito más complicado y ahí vamos analizando de QRS a QRS. Aquí si vemos en el de 2, tenemos un QRS que están aproximadamente con dos cuadrados grandes de separación, por lo tanto están a 150 por minuto. La siguiente, como podemos ver, el QRS tiene más de dos cuadrados de separación. Tenemos aquí hay uno, justamente aquí hay uno, aquí tenemos el segundo y tiene un chonguito más que nos dice que está bastante irregular. Y podemos ir a ver otro si se ve un poco más obvio. Dentro de, en esta parte, es uno de los más obvios. Aquí tiene más de dos cuadrados. Aquí tenemos el primero, el segundo y ahí un poco más. Este otro tiene bastante más de dos cuadrados, por lo tanto, tenemos un espacio extra. Tenemos casi tres cuadrados ahí dando vuelta. Y aquí, por ejemplo, en esta otra parte tiene prácticamente dos. En este otro también. Eso nos permite hacer un análisis que es una taquicardia de complejo estrecho irregular. Dentro del análisis habitual que tenemos de los complejos estrechos irregular, vemos que en general determinamos distintos tipos de taquicardia. Las que vemos de complejo estrecho irregular siempre claramente es la fibrilación auricular, que es una de las más típicas que conversamos. La otra que habitualmente vemos de complejo estrecho irregular es la TAM, la taquicardia auricular multifocal. Y las otras que hablamos normalmente, o siempre comentamos, son los flatter con conducción variable. Ahora, variable. Ahora, debemos saber que estas no son las únicas taquicardias de complejo estrecho irregular. Siempre tenemos que tener claro que las taquicardias de complejo estrecho regulares, que son justamente el flatter y la taquicardia sinusal, pueden sin ningún problema generar tipos de conducciones. Mientras tengan conducciones con aberrancia, o tengan bloqueo agregado, o tengan otras alteraciones, pueden generarnos taquicardias de complejo estrecho irregular. Por lo tanto, uno es el entendimiento básico y lo otro es cuando ya empezamos a analizar un poco más en profundidad nuestros electrocardiogramas. Y aquí vamos a seguir justamente, este es el caso, por lo tanto, la idea es que sigamos analizándolo de forma más en profundidad. Cuando nos vamos a ver, ya lo primero ya definimos una taquicardia de complejo estrecho irregular. Lo siguiente para poder ir haciendo las diferenciaciones es ir a ver la actividad eléctrica de la onda P, o la onda auricular probablemente. Y para eso vamos a irnos a distintas partes de la pantalla para ir seleccionando. Aquí podemos ver el extremo en el D2, que tenemos una onda P aquí, aquí tenemos onda P. Después, si nos vamos justamente al B2, podemos ver que hay una onda P aquí, que hay una onda P aquí. Y cuando nos vamos, por ejemplo, al D1, también podemos ver claramente las distintas ondas P. Por lo tanto, hay onda P. Al haber onda P, claramente ya vamos descartando que esta sea una flátera auricular. Después de eso, otra de las opciones era la taquicardia auricular multifocal. Y dentro de esta, la principal característica es que las dos ondas P son distintas. Si nos vamos abajo a la tira larga, podemos ver que esta onda P es igual a esta onda P, es igual a esta onda P. Si vamos saltando, esta onda P tiene la misma morfología también que esta otra. Por lo tanto, todas parecen ser iguales. Eso es en el D en la tira larga, que es una tira larga de D1. Si la vemos en el B1, esa onda P tiene la misma morfología que esta onda P y tiene la misma morfología que esta otra. Por lo tanto, todas parecen tener una morfología similar, lo cual nos descarta la taquicardia auricular multifocal. Y es más aún, podemos ir a analizar justamente de dónde está viniendo esta onda P o cómo es el eje eléctrico de la onda P a fin de pensar si es que pareciera ser una taquicardia auricular o una sinusal. Si vemos la onda P, justamente es negativa en el AVR, en todas las partes del AVR. Y es positiva o casi isoeléctrica, pero más positiva en AVL y totalmente positiva en el D1. Por lo tanto, eso nos dice que viene del nodo sinusal o por lo menos de ese segmento del miocardio. Por lo tanto, esta sería claramente una taquicardia, bueno, vamos siguiendo con el análisis, una taquicardia de complejo estrecho, regular, o sea, irregular, pero que tiene onda P y que la onda P tiene toda la misma morfología. Lo otro es que veamos dentro de, en esto, con onda P de la misma morfología, podríamos estar frente a un flutter. La mayoría de los flutter o poco flutter de los que vemos en el día a día se presentan con la onda flutter típica. Por lo tanto, debemos analizar y debemos saber cuándo sospechar si es que hay una onda flutter. ¿Cuál es la frecuencia a la que debería ir justamente un flutter auricular? Un flutter auricular, la onda P, se podría ver una onda parecida a la P que fuera a 300 por minuto. Ahora, el problema que tenemos es que la mayoría de las veces, cuando tenemos una P a 300 por minuto, justamente la conducción que se genera es 2 a 1, por lo tanto, tenemos cada onda por medio, tenemos un QRS y ese QRS muchas veces no esconde una de las ondas P, por lo tanto, hay que analizarlo en más detalle. Si nos vamos nuevamente a la tira de ritmo, vamos a ir viendo las P. Aquí tenemos en la primera P, está justamente con prácticamente dos cuadrados de diferencia de la siguiente, por lo tanto, ahí está a 150 por minuto. La siguiente también, la siguiente también. Entonces, la actividad auricular pareciera ir a 150 por minuto y como bien les dije, se podría estar escondiendo una onda P entre medio. Para esto buscamos cuál es la mitad de ambos para buscar esta posible P que estuviese escondida y la mitad de ambos pareciera estar en esta altura. En esta altura, si vemos, no está escondido completamente por el QRS y no hay P ahí. Acá arriba tampoco hay morfología de P, acá arriba tampoco hay morfología de P y acá arriba tampoco entre medio de las dos P. Por lo tanto, no pareciera ser un flutter. Esto lo podemos ir analizando en otras partes también. Aquí, por ejemplo, en la mitad entre estas dos ondas P está aquí. Este punto no me sirve para analizarlo, ya que justamente este es el caso en que podría haber una onda P escondida dentro del QRS. Después, si nos vamos a este otro punto del electrocardiograma, tengo una onda P aquí y otra onda P aquí. La mitad de estas dos ondas P va aproximadamente a esta altura. Por lo tanto, a esa altura claramente no hay QRS y a esa altura me permite perfectamente ver que no hay una onda P donde debería haber si es que fuera un flutter auricular. Y si sigo la línea, ya que esto es contemporáneo, en B3 tampoco tengo una actividad de P en esa altura. En B2 tampoco y en B1 tampoco. Por lo tanto, no tengo una onda P escondida en un QRS que vaya a 300 por minuto. Las ondas P van aproximadamente a 150 por minuto de forma regular. Por lo tanto, tengo una actividad auricular regular a 150 por minuto aproximadamente, tal vez un poco menos. Por lo tanto, vamos siguiendo con el análisis. Después de eso, vamos a empezar a analizar un poco el PR y lo que está pasando con el PR. Si analizamos el tamaño de este PR, claramente es menor que el tamaño de este PR. Y este es menor que el tamaño de este PR. Cada vez un poco menos. Cada vez hay menos diferencias, eso sí. Pero si vamos viendo los PR, parecieran irse alargando. Que cada uno es un poco más largo que el otro. Y este no es el fácil de ver. Tenemos que ver toda la tira del ritmo, lo que está pasando. Pero tengo que se va alargando, se va alargando, se va alargando, se va alargando. Hasta que este ya está muy muy largo. Y aquí, ¿qué pasó con esta P de aquí? No conduce. Entonces tengo justamente que si voy analizando, todas las P conducen. Tengo una onda P aquí que conduce. Una aquí que conduce. Aquí tengo otra. Siempre tengo una P justo antes de los complejos QRS. Antes de cada complejo QRS tengo una onda P. Hasta que me voy acercando a este último segmento en que hay una P aquí, hay una P aquí, no hay QRS. Y hay una P aquí y hay QRS nuevamente. De toda la tira de ritmo tengo una P que no conduce. ¿Y qué pasa justo antes y después de esa P? Analicemos lo que pasa justo antes y después de esa P. La P anterior tiene, justamente que está aquí, tiene un mínimo espacio. El PR es bastante ancho versus la P siguiente, que el PR es bastante estrecho. Lo cual nos muestra que tenemos una taquicardia sinusal asociado a un bloqueo aurículo ventricular grado 2, MOVITS 1. Uno que va creciendo y pierde un complejo. Probablemente en el caso del electrocardiograma explicado es justamente en relación a la fiebre del paciente, en relación a un cuadro de estrés, puede ser infeccioso. Sabemos que hay un gran diferencial de las taquicardias sinusales también, pero en eso nos tenemos que enfocar. En este paciente no hay que pasarle drogas antirrítmicas, no hay que tratar de cardiovertirlo. No, en este paciente probablemente debemos volimizarlo, minimizarlo, hidratarlo, tal vez bajarle la fiebre si es que la tiene y ir buscando cuál es la causa de su taquicardia sinusal. Entonces, la respuesta correcta del electrocardiograma era la número 3. 40% la tuvo correcta, una taquicardia sinusal con un bloqueo AB, MOVITS 1. 35% se fue por FA. Ojo, parecía FA en un principio, pero no era FA y claramente si analizábamos la actividad eléctrica auricular que había, descartábamos rápidamente la fibrilación auricular. Flutter con conducción variable podría haber sido, yo creo que ese era el principal distractor. Y la taquicardia auricular multifocal, claramente si veíamos la actividad auricular no era. La última pregunta, las dosis en miligramos. No en miligramos por kilo, que indicaría un paciente de 75 kilos, séptico pero normotenso. Para una secuencia rápida, intubación en caso de elegir cada una de las siguientes drogas. Nuevamente este era el caso, este es para ir repitiéndolo las drogas. Varios se quedaron cortos con muchos de los medicamentos nuevamente. Póngan ojo en estos temas, se equivocan regularmente aquí, corrijan la conducta. Y acuérdense que nosotros redondeamos, estamos para la secuencia rápida de intubación, es una situación en que no puedo poner a mi enfermera a hacer una dilución que se demore 10 minutos para poder administrarle la droga. La necesito ahora ya, por lo tanto, dosis redondeadas, aproximadas, lo más cercano a las dosis de ampolla o media ampolla posible. Y fuera de lo anterior, justamente esto se presta para menor cantidad de errores. Etomidato, de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo, por lo tanto, si calculo 0,3 por kilo, me da como 22 miligramos. Para este paciente, 20 miligramos. La ampolla es la dosis media perfecta para darle. Irse hacia el 0,4, 30 miligramos o ampolla y media no está mal, pero me parece más simple la ampolla en este caso. Claramente, si el paciente empieza a subir de los 80, 90 kilos, puede que me empiece a quedar corto. Pero para este caso, bajo 80 kilos, 75, la ampolla de 20 miligramos es una buena dosis fácil de administrar y rápida. El Propofol, muchos se quedaron muy cortos, se fueron al milígramo. Las dosis de intubación son 2 a 3 miligramos por kilo, por lo tanto, en este paciente, 150 miligramos. La ampolla viene de 200, por lo tanto, 3 cuartos de ampolla. 150 miligramos que me puedo ir hasta los 200 miligramos sin ningún problema, de forma fácil y rápida. Mucho ojo, que cuando indican un milígramo por kilo, sí, gran parte de los pacientes o la mayoría va a tener algún nivel de sedación adecuado. Pero ojo, que un milígramo por kilo, gran parte o la mayoría no me sirve para la secuencia rápida de intubación. Para la secuencia rápida de intubación necesito al paciente que todos los pacientes estén dormidos, sedados y en las mejores condiciones de intubación. No algunos, no todos. Por lo tanto, uno me quedó corto. Si empiezo a analizar casos específicos de pacientes con compromiso de conciencia o hipotensis u otros, son los casos que puedo adaptar esta droga para justamente evitar los efectos adversos. Pero no es la dosis de secuencia rápida de forma habitual en un paciente normotenso y que está bien perfundido cerebral. La ketamina les pasó lo mismo. La dosis es de 2 a 3 miligramos por kilo y algunos se fueron alrededor de un milígramo. Incluso por ahí uno me indicó 50 miligramos. Acuérdense que la dosis de isocesión anestésica parte en un milígramo por kilo. Por lo tanto, me pasa lo mismo que con la explicación anterior del profufol. Secuencia rápida de intubación necesito a todos los pacientes sedados en las mejores condiciones ahora ya. Por lo tanto, con la ketamina 150, 200, 2 a 3 por kilo. Incluso con la ketamina me iría un poco más hacia el techo superior, ya que la ketamina tiene muy pocos efectos adversos y que no se correlacionan linealmente con la dosis. O sea, al paciente que le pase 1, le pase 2, le pase 0,5, le pase 3 miligramos por kilo, va a tener la misma taquicardización, va a tener la misma disociación. Por lo tanto, ojo. Y por otro lado, recién sobre los 5 miligramos por kilo endovenoso empiezo a ver dosis con algún nivel de toxicidad. Por lo tanto, tengo un margen bastante grande. 2 a 3 por kilo y probablemente en la ketamina me voy a hacer los 3 miligramos por kilo, si es que no es una gota más. 200 miligramos en este paciente es una dosis estándar, fácil de administrar, súper práctica. Succinilcolina, dentro de la literatura de emergencia, el uso de emergencia, las dosis van del 1, la dosis estándar que yo uso es 1,5, pero si vemos van de 1,5 a 2 miligramos por kilo. Si vemos las dosis anestésicas van más tirado del 1 al 1,5, pero 1,5 es una dosis que me parece ideal. Ahora nos podemos ir hacia arriba, tratemos de no irnos hacia abajo del 1,5. Paciente de 75 kilos, 1,5 por kilo da 110 miligramos, por lo tanto, la dosis redondeada, fácil y práctica, 100 miligramos. Si ya estoy con pacientes que se me están acercando a los 90 kilos o para arriba, me voy a 150 miligramos de una justamente y si es que sobrepasa los 100 kilos vamos ajustando. Pero 100 miligramos, la ampolla de 100, si es que pesa en general menos de 80. Si es que pesa más de 80, ya estoy pensando en pasarle una ampolla y media o 150 miligramos. Rocuronio, 1,2 miligramos por kilo. No se vayan más abajo de esa dosis. El rocuronio, si me voy más abajo de esa dosis, es más lento, se demora más en partir el efecto y genera peores condiciones de intubación. Por lo tanto, no se vayan bajo el 1,2. En este paciente, 1,2 me da 90 miligramos, las ampollas vienen de 50, por lo tanto, redondeo dos ampollas, 100 miligramos. Si el paciente, y acuérdense que el rocuronio es la dosis por kilo real, no ideal. Por lo tanto, debo ir ajustándome. Si el paciente pesa 100 kilos, ya me voy para arriba y a 100 miligramos es insuficiente. Por lo tanto, en un paciente de 100 kilos, le voy a pasar probablemente ampolla y media. O sea, dos ampollas y media que ya estoy con esos 125 miligramos. Si voy subiendo los 125 kilos, estoy pensando en pasarle tres ampollas, 150 miligramos y así. Bueno, eso es. Acuérdense que estos son temas relevantes para su práctica clínica. Veanlos, revísenlos. Se están quedando bastante cortos en cuanto a corregir las conductas en cuanto a las drogas de secuencia rápida y se están quedando cortos la gran mayoría en cuanto a los conocimientos de fisiopatología respiratoria y de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Repasen esos temas y nos vemos. Chao. Chao. Chao.